Música Música Y era público y notorio Y era público y notorio El día en que no te veo Me confieso a San Antonio El día en que no te veo Me confieso a San Antonio Música Ay, tengo un reloj marcado Tengo un reloj marcado Con las horas y los minutos Del marpago quemas da Sonita y los minutos Del marpago quemas da Olé, olé, olé Ay, tengo un reloj marcado Quiero, venga, avanza conmigo Venga, avanza conmigo Venga, avanza conmigo Que me cuentan los minutos Y las horitas que estoy contigo Me contaban los minutos Y las horitas que estoy contigo Y era morenita y prove Y era morenita y prove Más morena era la canela Y la toman los señores Venita la canela Y la toman los señores ¡Vamos allá, Lono! ¡Hala, Lono! ¡Vamos allá, Lono! ¡Vale! Una gitana morena Una gitana morena Vivía en el árbol y sí Ojos verdes y conajeras Que ver montelas Vi venir Me dijo dónde vas, prima Y no me quiso escuchar Y ella camina pa'lante Que sin volver La cara pa' atrás Te hablas nada bueno Ay, a ti te corre por las venas Y en vez de ser entre veneno ¡Vale! ¡Vale! Que yo quisiera romper el cristal Que no se para Que yo quisiera romper el cristal Para poder besar tu cara Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, que ya no me la llevé Que ya se vino conmigo Que la cosita no quedó